Y here's the pitch, consultó, dijo que así, I can't believe it, terminó la entrada, este resumen llega a ti, gracias a ti Entran jugadores nuevos, está conectando Bataza, bien colocado entre el right center field, la bola va a lo profundo Está rebotando contra la pared, ya no toma, Mauricio viene para la goma, Conway va doblando por segunda, sigue para tercera base, va el disparo y llegó Triple para Pablo Reyes Dale un triple a tu saludo con los medicamentos enéricos, línea azul, línea azul, lo productor con calidad Marte preparado Está conectando Batazo profundo por el jardín de la derecha, la bola se va elevando, se va elevando, se va elevando Allá va el jardín de la derecha, no puede, está rebotando contra la pared, está anotando barrera y hasta segunda con doble Sergio Alcántara Dale un doble a tu saludo con los medicamentos enéricos, línea azul, línea azul, lo productor con calidad certificada Con esta Batazo de hit, a jardín de la derecha, viene para la goma El corredor está anotando, disparo a segunda, le escapó la pelota a difó pero quedó cerca aquí Hit el batazo para Hernández Dale un batazo de hit, da tu saludo con los medicamentos enéricos, línea azul, línea azul, producto con calidad certificada Calidad Infaca, anota tu Unos momentos después Tres y dos, bases limpias, no hay algo Línea se tiró de cabeza, el short no puede, una brasa de hit al central de Hernández, su segundo del partido Shorty segunda jugando para dos, bueno de hecho el tercera base y el segunda base Fly altísimo, profundo para el centerfield, va atrás, que igual a la bola, atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás ¡Qué golpe! ¡Golpe! ¡Jongron Bestial! Por el monstruo negro de Onil Cruz, dos carreras más para los Tigres, el juego ahora 7 por 0, qué palo ¿Desde dónde que este hombre saca esa fuerza, eh? ¡Golpe! Gracias.